¿Eh? Dígite de poca poca, dígite de poca poca Dígite de poca poca, dígite de poca poca Dígite de poca poca Puedes hacer lo que quieras Oye Kazuma, entrégale ese lugar a la eminente diosa Y dale con eso ¿Eh? Soy de nivel 21, tengo el nivel más alto Ahí lo noté bro, en la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija Este grupo, alguien de nivel inferior no debería ser tan arrogante Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad, lo digo, o sea ¿Entiendes? Entrégale el lugar frente a la chimenea a tu superior Oblígame perro Oye, tus atributos no han subido nada desde la primera vez Esa es una excelente pregunta ¿Eh? No seas tonto Kazuma Es evidente que mis atributos comenzaron estando al máximo ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¡Para explosión! ¿Qué te pasa? Estás muy obediente No me creería si te lo dijera ¿Ah? Significa Que seguiré igual de tonta Sin importar cuánto ¡¿Que no te das cuenta?! ¡Ya valimos! ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué me estás mirando como si me tuvieras lástima? ¡Ay, vamos a morir! Algo anda mal ¿Qué están haciendo aquí? Ay, eras tú Kazuma Estuvo cerca Ellos son Kit y Dust Dos aventureros que conocí hace poco Interesante March Cuéntamelo todo Los asustadizos son ustedes Díganme ¿Qué están haciendo aquí? No me creería si te lo dijera Es un secreto solamente para aventureros Caballeros Tenían mi curiosidad Por sucubos que te dejan tener sueños estupendos Ahora tienen mi atención ¿Algunos centímetros más tarde? Tranquilo Ned Piensa en la Biblia No había entrado a un lugar así por mi cuenta Estoy de acuerdo con el desconocido Por aquí, por favor Claro ¿Saben que uno es caliente? ¿Por qué ponen este tipo de material? Espera un momento, por favor ¿Rico? Rico Rico Bien Rico ¿Qué eres? Bienvenido Dilon Viejo sinvergüenza Bienvenido a las puertas del infierno Mucho ánimo Eres un temerario ¿Y ahora qué? ¿Ocupación tejedor artesanal? ¿Qué? ¿No era un aventurero? Imposible Dígame ¿Es la primera vez en nuestro local? Ah, sí ¡Señora! ¡Está viendo pornografía su hijo! ¡Ah, ah! Ya me chingué a uno que otro niño, eh Entonces lo voy a orientar Por favor Las sucubos y los aventureros de la ciudad Donde nada puede mal ir, sal De mutuo beneficio Sí Muchos aventureros viven en los establos, ¿no? Putamente cierto ¿Verdad? Sí Eso los lleva a reprimirse en muchos sentidos Sí, estoy de acuerdo con Bolainas No es nada de lo que deba avergonzarme Exacto Esto no tiene nada de malo 50-50 Alguna aventurera durmiendo cerca El resto de los aventureros lo notaría Y lo molerían Ya oliste verga, puto Es posible que su presunta víctima Sacara una daga oculta Y le cortara justos Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Por eso Las sucubos hacemos que los aventureros Tengan sueños bastos No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito Importantes Y aunque tomamos algo de energía vital a cambio Nos contenemos para que eso no interfiera con el Venga va, no hay huevos Es maravilloso Es más que maravilloso Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Lo debo, o sea Si todos pudieran liberar tensiones así No habría guerras en el mundo Estoy de acuerdo con el desconocido Tiene el formulario e indíquenos el tipo de sueño que usted desea, por favor ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Disculpa, veo categorías como estado, género y apariencia del cliente ¿De qué estás hablando, Alan? Podría ser un rey o un héroe Por ejemplo, unos prefieren intentarlo desde la perspectiva femenina Un gran cambio Pues desean volver a su infancia Y ser dominados por aventureras fuertes y bastantes ¿Qué hay de las preferencias de la pareja? ¿Qué tan flexible es la configuración? Esa es una excelente pregunta Puede ser quien quiera No importa si existe en realidad o no Ah, caray Eso sí me interesa ¿Puede ser una chica famosa? ¿Alguien que conozco? ¿O incluso una waifu 2D? Claro Es mi sueño desde que era pequeño Aunque no sé qué es una waifu 2D No habrá problemas de derechos de autor No en mi guarda, hijo de puta Por supuesto Dijiste que no había límites en la edad de tu pareja, ¿cierto? Que comience el caos, que comience la destrucción No hay restricción Será como prefiera Oye, ¿no es ilegal? Wow, 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 wow No se preocupe Se tratará de un sueño ¡Por supuesto! Nada No hay No existe ¡Hijos de las Sucubos es el mejor! Ah, por último procure no beber mucho esta tarde ¡Guyo! ¿Tarde bien? Dormir profundamente nos impide mostrarle sueños ¡Hijo de perra! ¿Cuenta conmigo? ¿Algunos centímetros más tarde? Ya volví ¡Pero parando casi son buenos! ¡Alegrate Kazuma! ¡Esta noche cenaremos algo increíble! Muchas gracias, señorita Es cangrejo rojo de primera E incluso ¡Maldita sea! ¡Ya antojaron! Jamás me había alegrado tanto de haberme unido a este grupo ¿De verdad? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Lo de algo! O sea Es incre... ¿Qué dijiste al final? No entendí, pero... La tuya por si acaso ¡Ay no! ¡Qué suerte tienen los feos! ¡Azuma Kazuma! ¡Dame un poco de fuego! ¡Te enseñaré una manera exquisita de ver! Bueno amigo, tú lo pediste ¿Tomas un caparazón con entrañas de cangrejo? ¡Echa la medida! ¡Genial! Oye, está delicioso Pero no lo ha... ¡Es una trampa! La sucubo me lo advirtió Casi se me olvida por... Supongo que era algo que tenía que pasar No soñaré si duermo embriagado Cálmate, eres un hombre con autocontrol Un hombre con vol... Calma mamá, el asunto no es tan grave ¡Tienten! ¡Que no te tienten! Sé que no podré parar después de probarlo ¡No va a resistir! ¡Va a estallar! ¿Tiene de malo un solo por hoy? No, acabas mal de la cabeza si comienzas a beber desde pequeño Putamente cierto ¡Bee! Miren esa forma y movimientos Ahora todos quieren llamar la atención ¡Qué demonios! ¡Es un destructor! ¡Aqua! ¡Hazlo de nuevo! ¡De nuevo! Bueno amigo, tú lo pediste ¿Qué te pasa, Kazuma? ¿La comida qué? No me creería si te lo dijera ¿Qué envió mi familia no es de tu agrado? ¡Claro que no! ¡El cangrejo está riquísimo! ¡Que no te das cuenta! ¡Ya valimos! Beberé mañana Te entiendo ¡Maldito! Siempre va un paso adelante de mi hoy Es un regalo Me siento algo culpable ¿Qué haría yo si fuera yo? Debería beber con las chicas y olvidarme por completo del sueño ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Es algo que ni siquiera debí plantearme ¡Problema resuelto! Bueno, sé que es tempran Prioridades ¿Prioriz? No, pero iré a acostarme Buenas noches, chicas ¡Sonozuda! ¡Bye, bye!